Desde hace casi 21 años, una de nuestras grandes alegrías cada sábado es Serenata. Recordemos ahora juntos esos personajes, momentos, lugares, situaciones y canciones inolvidables en Serenata de Antares. Los sábados, después de nuestras nuevas Serenatas, a las 9 y 30 de la noche, por nuestro canal Teleantioquia TV en Grande.